El Comité Directivo Estatal del PRI ya emitió una convocatoria para renovar 29 comités municipales del Estado. No viene Santiago incluido en esta primera parte y por lo tanto ahorita no hay una convocatoria así real para poder hacer cambio en el centro de Papasquiano. Nosotros seguimos encabezando los esfuerzos del Comité Municipal del PRI y bueno, esperemos los tiempos para poder renovar. Estamos completamente abiertos a cualquier cambio que se pueda llevar a cabo. Los PRIistas de Santiago ahorita estamos afortunadamente unidos, trabajando y bueno, nosotros recibimos indicaciones de nuestro Presidente Estatal, Onmiel García Navarro. Estamos en la mejor disposición, reitero, de poder contribuir a que haya cambios positivos, a que siempre sean mejoras para el Comité Municipal del PRI. A que los PRI se sienten escuchados, respaldados y que nosotros sigamos trabajando por el bien de nuestro Instituto Político aquí en Santiago Papasquiano.